hola que tal amigos estamos por acá en el Eurocrux Simulator 2 estamos ya con lo que viene a ser la nueva actualización y estamos en Dinamarca y llevamos lo que es este pequeño full que es el normal de la actualización pues ya tenemos lo que es por acá lo que es el Scania pues muy chulo la verdad me encanta como se mira este camión ya lo personalizamos y todo estamos comenzando lo que es un nuevo perfil como bien saben pues este mi perfil pues salió salió volando con el disco duro así que por acá estamos comenzando este nuevo bueno pues por acá le hemos puesto lo que son estas llantas de Michelin que la verdad a mi me gusta mucho aunque sea con la cara blanca aunque por ahí un amigo me dice de que no que esa cara blanca pues se mira bastante feo pues vamos a ver por acá este la ruta que vamos es una ruta bastante corta no es una ruta tan larga que digamos es una ruta más que todo como para comenzar y esta cosa acá que se pegó bien si estaba medio pegado estamos por acá en esto la verdad no se como se pronuncia pero estamos en Dinamarca es una ruta bien pero bien corta por acá está una gasolinera creo que vamos a pasar a cargar combustible podemos pasar por la ciudad pero no nos vamos a ir directamente hacia acá donde dice Albor algo así es bien raro lo que es ese nombre pues vamos a ir ya arrancando con el Scania lo damos siempre con el motor 730 con la caja de velocidades de de 12 creo 12 más 2 creo que dice por ahí es algo bien raro lo vamos a ir ya lo que es arrancando pues ya por ahí está sonando lo que es el camión este motor la verdad pues suena bien despacio no es un motor así como que tan bullicioso este motor es así como que más más calladito pues por ahí viene ya lo que es el full miren la verdad este full no está nada mal lo único que no me gusta es de que sea así el juego es bastante basado a la vida real y todo eso verdad pero yo creo que hubiera sido como tomado en cuenta el hecho de que no muchos tienen lo que es escandinavia y lo hubieran metido a la parte de que de toda europa aunque supuestamente dicen de que no lo hicieron así porque en la vida real la única que permite eso es este es en la parte de escandinavia entonces pues tocó lo abrí demasiado la verdad pero mejor que mejor que sobre que falde estaba viendo esto saben aquí de que quise formar una figura y veo que no me quedó bien ya que la barra que llevo en la parte de arriba pero no dice Scania pues este le he puesto le he puesto los foquitos esos blancos y esa no era la idea la idea la verdad era básica la idea era hacer como no sé como una cruz que se viera así casi no me gustan dar muchas cosas ahora si le estamos haciendo como que propaganda al euro por ahí dice euro y también americano simulator y Scania lógicamente el camión que llevamos verdad espero que sea un viaje calmado sin tantos accidentes y toda esa cosa verdad también informarles a los que tienen por ahí este el juego completo actualmente está lo que es un evento no sé en realidad qué es lo que están regalando pero está un evento está un evento por ahí este de mercancías de francia son 10 viajes yo ya voy a ver si los comienzo lo que pasa que me he quedado con la duda si es solamente el dlc de francia la última expansión que se que se vino del juego o si por ahí también este tiene que ver esto de la parte que estaba de francia porque hay una parte del juego que si ya tenía francia vamos a ver por ahí vamos a ver si tomamos lo que viene a ser la miniatura vamos a ver modo foto de que todavía no le habíamos tomado foto al Scania hasta ahorita me voy acordando de eso de que todavía no teníamos lo que era la foto donde es que se mueven estas condenadas cosas se me pierden las teclas por acá bueno pues vamos a ver vamos a ver por acá no verdad un poquito más lo que quiero es que se vea un poquito lo que viene a ser el full bueno vamos tomando la foto y ya listo vamos aunque hubiera salido un poquito mejor como que así como que para arriba verdad bueno le habíamos quitado la velocidad este es que todavía no termino de configurar bien esto lo que vienen a ser este los controles y pues todavía me equivoco un poco ya vamos a ver este si se puede ir consiguiendo lo que es la tarjeta gráfica que es lo que me está haciendo falta y más que ahorita está en oferta los que quieren el ferbo está en oferta yo voy a pegar porque si yo vine a pegar este viene a chocar solamente por estar acá este peleando con una de esas no sé si conocen unas como mariposas se está pasando por acá bueno pues este lo que les estoy informando de eso de Francia son 10 viajes pero no sé si aplica para todos o si solamente para las personas que tienen el DLC nada más eh no pasamos a cargar combustible espero que me, espero que me alcance porque si llevamos bastante pero bastante poco ya no da más este escaneo es que ya saben que tiene más fuerza el volvo por ahí hay una manera de cambiar los motores y poner el del volvo acá pero bueno pues a mí me gusta más como que le escanean la verdad aunque si quiero conseguir ese mug de sonidos eh porque en realidad este camión no se escucha no se escucha para nada absolutamente nada vamos a ver si vamos poniendo por acá el intermitente supongo verdad supongo que lo voy a lo voy a adelantar por eso lo acuse saben que hay una parte que me gustó yo tengo el DLC de tuning del Scania y pues me pasaron el par de foquitos eh que le han puesto al DAF eh yo no he comprado el DLC de DAF este no, bueno es un camión que casi no utilizo y pues para que vamos a gastar en algo que casi no cojo tal vez más adelante tal vez se lo ponga pero por el momento no el DAF la verdad pues nunca ha sido como que mucho mucho cine me agrado así que no le veo sentido yo creo que si quieren dar algo tuning pues mejor que sería para todos los camiones un DLC que valga la pena que se lo puede utilizar con el Volvo que lo puede utilizar con el MAN con el IVECO con el camión de mi preferencia pero estar pagando 3.99 solamente por un DLC de unas lucitas pues no entonces por eso no lo he querido comprar tal vez más adelante tal vez sí pero por el momento no por el momento me quedo solamente con el del Scania el del Scania sí lo compré porque en ese momento me equivoqué yo pensé de que me iba a servir para los demás camiones pero no nos sirve vamos a poner un poco freno de motor aunque lo chocamos al principio por culpa de la mariposa y creo que vamos bien vamos a ver si nos vamos metiendo de este lado que creo que ya casi vamos a llegar si no me equivoco ya casi estamos a punto a punto de llegar me gusta mucho el timón este este del Scania sí allí está ya el rótulo de la ciudad yo creo que ya estamos prontos a llegar salimos de mañana porque si este para que no nos apague agarrar la noche también en el viaje anduve un rato en el online porque quería probar a ver como me iba sin tarjeta gráfica y pues la verdad no me fue nada mal en este pero casi no andaban usuarios pero creo que voy a poder hacer unas rutas online bueno vamos poniendo freno de motor cuando llevaba el full del Mux a estas curvas es que le tenía miedo creo que voy a subir un viaje con ese full creo que lo voy a subir ahora o mañana pero si voy a subir uno quisiera hallar el de 6 pero no sé en donde estará bueno vamos bien me voy a pasar llevando eso sí medio lo toques a medio fue medio es que como que esta carga como que tiene algo que hace que que la carga que tenemos esté acoplada como que hace que vaya siguiendo la línea del que llevamos jalando del primero bueno por acá vamos poniendo freno de motor y esperamos que se ponga eso en verde vamos a poner este intermitente para avisar que nos vamos a meter ahí ya creo que ya nos podemos ir incorporando miren justo a tiempo por ahí venía el Julano que nos pone las esquelas ahí venimos bien sí uy vine a pegar con este para estar viendo la policía vaya cosa que nos pasó es que esto de repente este tengo que ir viendo siempre el timón porque si no pues este no alcanzo a ver por donde es que va es que por eso siempre el volante hay que ir así como que sea bien pegaditos ir mirando que no vaya a pasar nada malo bueno pues hasta acá venimos a dejar el viaje vamos a ver sí creo que está acá vamos poniendo esto y nos vamos incorporando vamos a darle enter lo voy a saltar porque vamos a ver por acá lo que tenemos un viaje excelente a pesar del accidente vamos a ver los últimos videos por acá que vamos a ver el item es que ya le metimos todo este ya casi está listo vamos a ver por acá tenemos este último video que fue en la recolecta desechos este por la ciudad este es de Andro y por la tarde vamos a mandar saludos a Víctor Gaming a Brian Martínez que bueno pues fueron las personas que comentaron lo que es el video voy a estar haciendo eso los que comenten pues voy a estar mandando saludos al final de un video pues vamos a ver por acá quien más tenemos Francisco Javier Unizaga también saludos Nelson Manuel Mantilla Romero saludos David Mauricio Pinol Bernal Amilo Edgar Vélez Manuel de Jesús Jiménez Gerson Mejía Jesús Gerardo y vamos a ver el video anterior a este que fue el W900 del Europa vamos a ver salió Tochiro que pregunta que significa GTR ya luego le digo Steven91 saludos Kevin Olvera Rickstam también Mulvería Morales creo que es Mueblería o Mueblería pues allí quedamos PXTG Edward Flores también que comentó y vamos a ver por acá bueno pues eso serían todos porque iba ah y Obama07 que por acá me salió pues saludos amigos bueno pues amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto amigos